Nos hace mucha ilusión, nos ha dejado el día uno, se crea un ambiente precioso. En el pasado no pudimos ganar el partido, pero salió un partido muy duro, yo creo que es una pareja muy sólida, los trajeros son parecidos, y bueno, yo creo que adelante va a estar la clave y a ver si hacemos un buen partido y podemos ganar.